Nos vamos rápido a lo que está pasando en Chiapas, en el recinto del Congreso del Estado Chiapaneco, donde está llevándose a cabo en este momento ya el evento conmemorativo, el evento protocolario, perdón, sobre el informe de actividades, el primer informe de actividades del gobernador Rutilio Escandón, que está haciéndose entrega justo en este momento al aparato legislativo. Esta es la imagen del día en Chiapas, la entrega del primer informe de actividades del gobernador al aparato legislativo. Hace unos instantes veíamos también cómo llegaban todos los asistentes, los invitados especiales, la presentación de la familia, que está presente la familia del gobernador Rutilio Escandón, donde como ya lo sabemos va a presentar sus avances, ha sido un año de transformaciones, es un año de temas importantes que resolver en Chiapas y aquí vemos ya el material que como usted lo sabe, el evento obligatorio es la entrega del informe por escrito con todo el Estado, con todo el Estado representado a través del aparato legislativo, y después se da un discurso del Ejecutivo de Rutilio Escandón, que no es obviamente obligado, incluso también puede prescindir de ello, pero sí entregarlo en este documento. Escuchamos un poco lo que está ocurriendo. El gobernador del Estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, a rendir su mensaje. Gracias. Gracias. Muy buenos días. Agradezco la presencia de todas y de todos. Y agradezco la presencia del maestro Ricardo Peralta Saucedo, subsecretario de Gobernación en representación del presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la aficionía de la diputada Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, presidenta de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado. Al magistrado Juan Oscar Trinidad Palacios, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura. Muchas gracias. Al general de división diplomado Estado Mayor, Juan Ernesto Antonio Bernal Reyes, comandante de la séptima región militar, en representación del general Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. Muchas gracias, señor general. Al vicealmirante, cuerpo general, diplomado de Estado Mayor, Rafael Adolfo Suárez González, comandante de la décimo cuarta zona naval de Puerto Chiapas. Muchas gracias. También agradezco la presencia del general brigadier diplomado Estado Mayor, Roberto García. Bueno, así comienza esta ceremonia, el primer informe de gobierno de Rutilio Escandón como gobernador de Chiapas. Le vamos a presentar todos los pormenores que es aquí en Milenio Noticias, porque en los próximos espacios, cada uno de los temas importantes que toque el gobernador será informado. Gracias.